No sabes qué tristeza me causa Que ya no estés aquí Cada mañana se me hace tan amargo El sabor de vivir ¿Por qué te fuiste y dejaste tirado mi amor? Por el suelo dime que te hice cariño Que eres capaz de dejarme por otro Y sin darme motivo Dime si soy tan malo en el amor ¿Por qué gritabas mi nombre? Agitada y transpirada de tanta pasión Si soy tan malo en el amor Porque entre alientos y gemidos me decías El mejor Dime si soy tan malo en el amor ¿Por qué temblaban tus piernas de cansancio y de dolor? Dímelo hoy Si soy tan malo en el amor Aquí en mi cara Si es conveniencia o es amor Porque te fuiste y dejaste tirado mi amor Por el suelo Por el suelo Dime que te hice cariño Que eres capaz de dejarme por otro Y sin darme motivo Dime si soy tan malo en el amor ¿Por qué gritabas mi nombre? Porque gritabas mi nombre agitada y transpirada de tanta pasión Si soy tan malo en el amor Porque entre alientos y gemidos me decías el mejor Dime si soy tan malo en el amor Porque temblaban tus piernas de cansancio y de dolor Dímelo hoy Si soy tan malo en el amor Aquí en mi cara Si es conveniencia o es amor 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 El dinero es un pasión Si es conveniencia o es amor Si es conveniencia o es amor Llega puesta Y vamos Y Santos Chávez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!